Empezó la discusión adentro de un boliche con otro amigo de él y como lo sacaron a uno de los chicos, lo estaban esperando afuera. Y le preguntaron, cuando él salió, le preguntaron por el amigo y él dijo no sé dónde está y ya ahí le empezaron a dar. ¿Los conocía a estos muchachos? No, no, nunca los vio. Nunca los vio. ¿Lo golpearon mucho? Y sí, tiene el ojo comprometido y parte de la nariz, la boca y después le pegaban en el piso. Él se desmayó, dice que ya después no se acuerda de más nada. ¿Le desmayó o le siguen golpeando? Sí, hasta que él sintió que uno de los chicos le decía no le pegues más que ya está, que él no tiene nada que ver. Así que bueno. ¿Qué supone, digamos, problemas con alguna chica? Sí, fue un problema, una discusión entre un amigo de él y una chica. La sacó a bailar, después el muchacho este, vino este chico que le pegó y le pidió disculpas, dice perdóname, disculpame, dice no sabía que estaba con vos. Y bueno, se originó ahí una discusión al muchacho este que estaba con la chica, lo sacan afuera y bueno, cuando los estaba esperando afuera con cinco o seis. Pero los otros cinco o seis no intervinieron. El chico este cuando salieron juntos, cuando vio que estos estaban esperando, sale corriendo y él se queda. Entonces le dice, ¿dónde está tu amigo? Dice, no sé, le dice mi hijo. Y ahí fue cuando le empezaron a pegar. ¿Ellos vienen al hospital municipal porque tienen los ojos comprometidos? Sí, tienen que hacerle una tomografía del ojo y vamos a ver qué pasa. ¿Radicó denuncias, señora? No, todavía no. ¿Pero lo va a hacer? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí.